Hola a todos, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Hoy quiero hablar con cada uno de ustedes sobre uno de los acontecimientos más horripilantes que han pasado en los últimos años, la gran babel de hierro, un acontecimiento de la cera, miento, de la cera, la simiente, de la vida misma, un acontecimiento que trajo llanto, luto y dolor, los hogares de los dominicanos que residí en la gran babel de hierro, Mallorca. Hoy quiero hablar con todos de la muerte de dos jóvenes, dos jóvenes valiosos, dos jóvenes inquietos, dos jóvenes con sueños, que un día surcar la policía de Nueva York, porque quería un mejor asesoramiento de la institución y la comunidad en la que ellos nacieron, se formaron, creyeron, educaron. La legendaria barriada dominicana de Washington Hines, un terrorista profesional, en parte protegido, que no se ha querido exponer la magnitud de este hombre, dentro de uno de los grupos ocultos, dentro de la izquierda radical de los Estados Unidos. Jason Mora y Wilber, Jackson Rivera y Wilber Mora, eran dos muchachos afables, inquietos, solidarios, que balas impulsadas por mentes calentulientas de los Estados Unidos, le cegaron la vida. Las balas del arma usada para quitarle la vida a estos dos jóvenes por la Sean McNeil, son las mismas balas que usan los terroristas para hacerle daño a la sociedad. Y siempre son los más débiles los que pagan el precio. La Sean McNeil traía un prontuario de agresividad y de violencia. Y llegó a la ciudad de Nueva York, este otro estado. Y cuando su madre, bajo el alegato de violencia en el hogar, llamó al 911, no le dijo a la policía en el 911, que su hijo era violento, que su hijo posiblemente estuviera arma. La señora Shirley Schwarzenegger, en parte ha sido protegida, tampoco se ha dicho, porque ella fue un oficial de corrección de la policía de Nueva York. Y ese dato no se ha expresado aún. No se le ha dado la magnitud al delincuente que cegó la vida de Jason Rivera y de Wilbur Mora. Días después, el vil asesinato de estos dos jóvenes en la flor de la juventud, junto a otro colega de la policía, Sumit Sulan, de origen hindú, otro prepa. Algo que en mi cabeza no cabe desde el viernes, cuando estos muchachos fueron asesinados. Cómo un precinto, con el prontuario histórico que tiene como el precinto 32, sabiendo la violencia que ha caracterizado históricamente al barrio de Harlem, de la policía sin ningún tipo de experiencia, a resolver un problema. Y esto lo vamos a analizar un poco más adelante, con documentos. Pero la madre de la Sean McNeil, el asesino de estos dos policías dominicanos, la señora Shirley Surce, reitero, fue miembro de una de las correccionales de la ciudad de Nueva York, y eso no ha salido en ningún medio. Ella ha dicho a los medios, y en los titulares que han expuesto los medios de comunicación, madre de acusado de matar a policía, dice estar arrepentida de haber llamado al 911. Y la nota que sale en los medios, establece, permitan ustedes leer en el telepronto, Shirley Surce, madre de la Sean McNeil, quien disparó a dos policías del New York Police Department, expresó arrepentimiento por haber llamado al 911, luego de que las acciones de su hijo llevaran a la muerte al oficial Jackson Rivera, y al también oficial Wilbert Mora. Si lo hubiera sabido, nunca habría hecho la llamada telefónica, dijo la madre del asesino al periódico The New York Post. Yo nunca hubiera llamado a Sean McNeil, quien también murió. Surce envió sus condolencias a los padres de Rivera, aunque reconoció que no había palabras para contener ese dolor. Me gustaría decirles al señor y la señora Rivera que lo siento mucho. Sé que no hay palabras con que pueda expresar mi sentir sobre su dolor, su pena, dijo la señora Shirley Suces a la prensa. Estos policías asesinados por la Sean McNeil eran dos jóvenes ejemplares, no solamente de la comunidad dominicana, sino de la comunidad que le duele la juventud de Nueva York, que se prepararon porque no querían más división entre el orden público y la comunidad toda, negra, latina, blancas, sin importar. Y lo deja establecido en una carta de Jason Rivera cuando plantea su sentir sobre este problema y sacude hoy la misma raíz de una ciudad que ha perdido todo su honor. McNeil disparó a los oficiales matando a uno e hiriendo a otro gravemente. un tercero logró someterlo con un disparo. El acusado del homicidio, sin embargo, no sobrevivió a las heridas y murió días después, indicaron las autoridades. McNeil, de 47 años, había estado en estado crítico desde que fue herido tras emboscar a dos oficiales que atendieron una llamada al 911 por violencia doméstica. Espero que se quemen el infierno, dijo un policía veterano sobre McNeil al New York Post. El alcalde Eric Adams que no ha comenzado con buen pies este berenjenal que a todos nos placera ha estado al pendiente de este caso al tiempo que se preparaba para el funeral de Rivera aunque el traslado de su cuerpo a la funeraria estuvo escoltado por decenas de oficiales y un vuelo de agentes. ¿Qué es eso? qué dolor qué angustia errores políticos que demuestran la falta de concepto la falta de criterio y la falta de principios de incapaces políticos que atendiendo una solicitud de su partido en un encontronazo con el partido adversario destruyen a los pueblos destruyen a las comunidades y eso fue lo que pasó cuando un grupo de políticos sin capacidad de amateos de la política decidieron desmonetizar a la policía de Nueva York abriendo de par en par las puertas a la delincuencia no solamente a la delincuencia que nos quitó la vida de dos muchachos en la flor de la juventud no solamente abrieron las puertas a esa delincuencia terrorista que comenzó hace ya un tiempo y que no ha parado que encima también nos cayó por un asunto político y económico el asunto del COVID que se le fue de la mano a todo el mundo y todo esto ha servido como un caldo de cultivos para crear un estado sin ley ni orden que es lo que rige hoy en todos los Estados Unidos las balas pegaron la vida a estos jóvenes fruto del accionar de la Sean Magnini simplemente tiene como culpable a un grupo de políticos como decía el presidente argentino Luis Domingo Perón la política no es para Mateos un buen político tiene que estar preparado para el antes y el después tiene que ver más allá tiene que percibir o leer porque la política es una porque la política es un proceso en el cual hay que estar preparados lo que estamos viendo en los últimos días es un grupo de enemigos de la sociedad que se meten a político con dos razones una en busca de dinero y la otra en busca de destruir a los Estados Unidos de América porque aún habiendo nacido aquí y habiéndose formado aquí odian a los Estados Unidos de América si hoy la ciudad de Nueva York está de rodilla la culpa la tienen esos políticos políticos sin clase políticos sin principios políticos sin valor políticos sin formación de ninguna índole los mismos que propusieron es mantelar el New York Police Department cuando lo que se debió hacer sabiendo que la policía se le había ido la mano en Nueva York y en otros estados era hacer una pulga limpiar las garrapatas que tenía la policía dentro y en el caso que nos ocupa que es el caso de Nueva York ninguno de estos políticos este Scott Stranger artífice del daño que se le ha hecho a Nueva York hasta el contralor de la ciudad humanit de Williams un agitador comunista profesional incentivado por un tarado político como como el ex alcalde Pildi Blasio con un prontuario histórico de su paso por la izquierda radical su tiempo en Nicaragua a raíz del caso Irán contra y antes una carta enviada al alcalde de Nueva York y que yo me permito sacar un fragmento para compartirlo con ustedes nos deja claro que había un objetivo preciso y marcado para destruir la policía de Nueva York y ese plan comenzó hace tiempo cuando Idanis Rodríguez se envalentonó perfeccionó provocar a la policía para hacerla ver violenta porque era un plan que traía una ruta específica para estrangular no solamente al New York Police Department sino a todo el estado de Nueva York y en esa refriega de hacer ver mal a la policía de Nueva York también participó Adriano Espaillat las imágenes no nos dejan mentir Jumanar Williams Jumanity Williams también fue artífice del plan para destruir a la policía de Nueva York haciéndose detener para junto con algunos medios afines a ellos vender una imagen de violencia provocando al New York Police Department pero no enfrentando a grupos que dentro de la policía existían y eso se le manifestó incluso al consejo municipal en una de las reuniones a raíz del plan de desmonetización de la policía en esa carta dirigida por Scott M. Stranger contra Lord de la ciudad de Nueva York y después de este plan de Danis de Juman de Adriano y de otros para hacerle daño a la policía y luego psiquitrillarla como la han psiquitrillado darle paso a todo este caos que vive hoy Nueva York y que nos llena de luto de sangre de lágrimas de dolor a todos blancos y negros rubios y albinos en esta carta al alcalde de Nueva York firmada el 4 de junio del 2020 dice honorable Bill de Blasio alcalde de Ciudad de Nueva York ayuntamiento Nueva York Nueva York 107 reducción y reorientación del presupuesto de la policía de Nueva York estimado alcalde de Blasio es una carta que se le manda que crea una contradicción en principio para luego alar la soga y destruir el New York Police Department dice dice el contralor Scott M. Stranger en esta carta para desmantelar la policía de Nueva York le he estimado alcalde de Blasio le escribo para expresarle una vez más mi profunda preocupación por su propuesta de presupuesto ejecutivo para el año fiscal 2021 ejecutivo del año fiscal de recortar el departamento de policía de la ciudad de Nueva York New York Police Department en un mero 0,31% una medida que prácticamente indica su intención de mantener el estatus quo en el New York Police Department y proteger a toda costa su presupuesto de 5,900 millones de dólares a pesar de los enormes desafíos financieros y morales a los que se enfrenta la ciudad mientras los neoyorquinos y la gente de todo el país claman por justicia su propuesta no está a la altura del momento y mucho menos aporta imaginación alguna sobre cómo podríamos de la policía de Nueva York hacia las comunidades vulnerables más afectadas por la violencia policial y el racismo estructural su negativa a considerar más eficiencias significativas dentro del New York Police Department es aún más sorprendente a la luz de su decisión de proponer recortes mucho más profundos a los servicios sociales vitales como el programa de CIEPS que durante décadas ha servido de salvavidas para las familias de bajos ingresos y más adelante dice Scott Stranger en un momento cuando la pandemia mundial del COVID-19 ya está haciendo estragos en las comunidades de color las familias necesitan estos y otros recursos ahora más que nunca para vivir con seguridad y poner comida en la mesa escuchen bien en un momento cuando la pandemia mundial de COVID-19 ya está haciendo estragos en las comunidades de color las familias necesitan estos y otros recursos ahora más que nunca para vivir con seguridad y poner comida en la mesa no hay ahora seguridad no hay comida en la mesa y está desmantelado el New York Police Department lo que se traduce en delincuencia generalizada lo que se traduce que una asociación de malhechores terroristas apadrinados una parte por el partido demócrata hayan destruido a Nueva York y enviado un mensaje negativo a toda la nación y sigue la carta diciendo un plan para reducir el gasto de la policía de Nueva York en mil millones de dólares como saben hace más de dos meses dice Scott Stranger pedí por primera vez un recorte de al menos el cuatro porcientos en el presupuesto del año fiscal dos mil veintiuno para todas las agencias de la ciudad incluyendo la policía para todo lo que tiene que ver con el estado de Nueva York en ausencia de cualquier movimiento concreto yo me dirijo a ustedes para ofrecerles un camino detallado y factible para una reducción significativa del presupuesto del New York Police Department al hacerlo la ciudad podría liberar cientos de millones de dólares al año para apoyar los servicios críticos primera línea y comenzar a reconstruir comunidades devastadas no sólo por el COVID-19 sino por décadas de desinversión sistemática en la comunidad de sirvención comunitaria al mismo tiempo creo que la ciudad debería aprovechar todas las oportunidades para transferir responsabilidades del Departamento de Policía y sus oficiales armados y hacia los trabajadores sociales consejeros interruptores de la violencia pasados en la comunidad y otros profesionales capacitados mejor equipados para atender las llamadas relacionadas con personas en crisis de salud mental sin hogar y otras actividades no delictivas como ya hacen muchas otras ciudades del país nada de eso se logró desmantelando a la policía de Nueva York por el contrario crecieron los vagos crecieron los locos creció el hambre creció el desorden creció la anarquía surgieron nuevas y más gangas juveniles en Nueva York y parte del dinero de la policía se repartió en un grupo de instituciones sin rostro amparadas por vividores comunistas y vagos consumados que son los que responden a los políticos que firmaron para desmonetizar a la policía de Nueva York mi oficina dice el contralor en su carta al alcalde para destruir el New York Police Department propone lograr esta reducción presupuestaria de más de mil millones de dólares de las siguientes maneras en esta parte entra el detalle de todo lo que se hizo para desmantelar el New York Police Department sin pensar en las consecuencias futuras lo que permitió el desastre y el caos que hoy vivimos en una ciudad que por esos políticos ya no tiene ni ley ni orden y toda la documentación referente a la destrucción de la policía de Nueva York nosotros la poseemos en nuestros archivos la comunicación de cuatro páginas del contralor Scott termina diciendo son tiempos difíciles para todos los neoyorquinos pero especialmente para las comunidades de color en todos los de New York como en todo el país los manifestantes se han reunido para llorar y exigir justicia para George Floyd Preonna Taylor y los cientos de hombres y mujeres negros que han muerto a manos de policía poco en esta carta le dan crédito a cientos de policías muertos en toda la nación la necesidad de cambio y de un reajuste fundamental de las prioridades es evidente y les insto a que aprovechen este momento para introducir una medida de justicia y equidad en la forma en que gastamos el dinero de la ciudad y protegemos a New York sinceramente es Coem Stringer contralor de la ciudad de Nueva York y este documento expuesto por este desfasado político sin luces que ha querido vender como un gran político cuando es una gran basura de la sociedad esta propuesta fue avalada por 32 incapaces negacionistas estúpidos políticos sin luces 32 hombres que decidieron el destino de un estado símbolo del mundo porque para ello primaba primero su comunismo y su partido que la tranquilidad y la paz de la sociedad neoyorquina y esos 32 enemigos de la sociedad de Nueva York que hoy nos mantienen de rodillas junto con el New York Police Department y no olviden los nombres son estas gentes estos 32 firmaron para destruir la ciudad y que hoy estemos en este proyecto hablándole a ustedes porque por ellos dos jóvenes valiosos de la sociedad fueron asesinados por un terrorista y le voy a demostrar por qué es un terrorista la Sean McNeil que no se ha dicho estos concejales enemigos de Nueva York enemigos de los Estados Unidos violadores de la constitución y enemigos de la ley y del orden estos 32 que firmaron muchos de ellos hispanos encabezados por Idanis Rodríguez un resentido social una anacoreta un hombre sin principios sin valores morales ni políticos porque no conoce política que llegó ahí a buscar fortunas a buscar poder y a destruir a los Estados Unidos bajo el lema de que hay que darle para abajo a los yanquis lema que trae desde la República Dominicana la sangre de Jason Rivera la sangre de Wilber Mora la sangre de otros policías que en este año han sido abatidos por la bala de la calle esa sangre hay que atribuírsela a Idanis Rodríguez y a estos hombres y mujeres que negaron la paz para darle paso al desorden al desastre y a la anarquía que hoy vive Nueva York ¿quiénes son estos enemigos de la sociedad? Adrián Adams de Queens Alika Ampri Samuel de Brooklyn Diana Ayala de Manhattan y el Bronx Justin Brannan de Brooklyn Fernando Cabrera un pastor Cidio sin luces del Bronx Andrew Cohen del Bronx Margaret Sheen de Manhattan Robert Cornelius de Brooklyn Daniel Drone de Queens Matthew Sheen de Brooklyn Vanessa Gickson hoy presidenta del condado del Bronx Barry Grot de Chick de Queens Andy King del Bronx Peter de Queens Karen de Queens Rory Langman de Queens Stefan Levine de Brooklyn de la defesio de la defesio del alto Manhattan Mark Levine para Lois de Brooklyn Alain Meisel de Brooklyn y Danik Miller de Queens Francisco Moya de Queens Bill Perkins de Manhattan Case Power de Manhattan el enemigo de la sociedad dominicana de los principios y de los valores quisqueyanos y enemigo número uno de los Estados Unidos y Danis Rodríguez del Alto Manhattan Débora Rosé de Staten Island Rafael Salamanca Junior del Bronx Richie Torres un politiquito sin luces sin visión de ninguna índole del Bronx Mark Traeger de Brooklyn Paul Ballons de Queens y la líder de la mayoría Laurit Cumbo de Brooklyn en cambio 17 hombres y mujeres se enfrascaron contra este grupo de malvados para defender el New York Police Department para defender a Nueva York para defender la institucionalidad 17 personas que se enfrentaron por el bien de la comunidad por el bien de la constitución porque le duele Nueva York y porque le duele la comunidad todas estos 17 paladines mártires de la democracia algunos como el caso del reverendo Rubén Díaz pagó con creces su postura por defender a Nueva York defender el New York Police Department y el partido demócrata lo traicionó y usó todos sus recursos para hacerlo saltar del puesto estos 17 héroes a quienes nosotros debemos rendirle honores son Inés Barrón de Brooklyn Joey Borrelli de Estaten Iceland Steven Mateo de Estaten Iceland Shane Dukes de Brooklyn Rubén Díaz Senior del Bronx Marjonak del Bronx Robert Holden de Queens Ben Carlos de Manhattan Brad Lander de Brooklyn Carlos Menchaca de Brooklyn Donovan Richards de Queens Antonio Reynoso de Brooklyn y de Queens hoy presidente del condado de Brooklyn Carlina Rivera de Manhattan Helen Rosenthal de Manhattan Erie Ulrich de Queens Jimmy Van Brenner de Queens y Calman Jecher de Brooklyn estos 17 le dieron luces a nuestra comunidad sin embargo ya conocido todo esto nos queda la amargura nos queda el dolor de ver en sarcófagos nuestros jóvenes ya vimos desfilar a Jason Rivera y aún nos falta otro trago amargo por malas juradas de políticos malditos de políticos asesinos de políticos incapaces de políticos sin raciocinio porque son termocefálicos todavía nos falta tragar la cicuta maldita porque falta ver el primero de febrero los restos del segundo policía dominicano ultimado en Nueva York los restos del policía Wilber Mora que murió el pasado martes tras cuatro días de luchar por su vida será velado el primero de febrero en la catedral San Patricio como ocurriera con su compañero Jackson Rivera Rivera de 22 años también de origen dominicano y que se casó hace tres meses murió por las balas disparadas por el anarquista la Shamanil y murió cuando investigaba una denuncia de violencia doméstica en el vecindario de Harlem incidente que Mora de 27 años resultó gravemente herido muriendo el principal sindicato de policías de Nueva York la police benevolent asociero ya había dado a conocer previamente los detalles del velatorio de Rivera antes de que su cuerpo fuera sepultado más una misa majestuosa pronunciada bajo la dirección del cardenal Dolan y la junta de la curia católica de Nueva York ante la mirada de miles de soldados del país que se dieron cita en Nueva York para despedir no a un joven dominicano sino a un héroe ejemplar ejemplar para la policía ejemplar para el ejército ejemplar para la política pero sobre todo ejemplar para la juventud este primero de febrero despediremos a Wilber Mora Wilber a sus 27 años estaba claro tan claro que le había manifestado a su familia que si algo sucedió quiere que donaran los órganos de él hoy alguna persona afortunada obtuvo el corazón de un héroe y otros también conocemos el camino al lugar donde descansan los héroes llevaremos a nuestro hermano Wilber Mora cada paso de su largo viaje a casa un video sobre el tributo de los policías en la calle mientras se trasladaban los restos del policía del hospital donde murió a la funeraria estremisó a la comunidad latina a la dominicana primero enterraremos a y lo enteramos como lo que fue un héroe un héroe que dio su vida por los demás un héroe que le dijo al liderato del alto manhattan que tiene que cambiar su formato que tiene que cambiar su estilo que tiene que cambiar su estructura porque andan mal los políticos del alto manhattan andan muy mal y se tienen que se tienen que todos se tienen que revisar en estos días he meditado como ustedes no tienen idea he tratado de organizar mi cerebro he pensado en cosas que en su momento determinado el presidente Balaguer me decía en esos momentos de descanso de lectura que el doctor Peña Gómez también me repetía y don Ulises Polanco Morales reuniones que sosteníamos en el hotel Matún siempre recuerdo que decía en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven el trabajo de organización de unidad y de acercamiento que deben hacer los políticos dominicanos del alto Manhattan comenzando por Adriano Espaillat es lo que Jason Rivera critica en su carta al llegar al New York Police Department busco dice la carta que haya un acercamiento entre la institución y la comunidad la policía cometió muchos errores pero no había razón para desmonetizarla lo que había que hacer era pulgar como dije al principio pero el resultado lo tenemos ahí el vínculo del matador de los policías dominicanos la Chaumanil con grupos terroristas Magnil era miembro del movimiento ciudadano soberano que tiene sus raíces en ideologías antigubernamentales de derecha que se afianzaron a principios de la década de 1970 no es una fuerza organizada sino una afiliación flexible de individuos y grupos que se suscriben a una ideología muy particular el principio más fundamental de esa ideología es que los ciudadanos soberanos no están sujetos a las leyes del gobierno estadounidense ya sea a nivel estatal o federal esta creencia se manifiesta de muchas maneras y sus suscriptores la justifican con teorías a veces extrañas que pueden llevarlos a un conflicto directo con los organismos encargados de hacer cumplir la ley que fue lo que pasó tras la muerte de Jason y tras la muerte de Wilber según la liga antidifamación los ciudadanos soberanos generalmente creen que en un momento hubo una utopía estadounidense gobernada por el derecho consuetudinario inglés una utopía en la que cada ciudadano era un soberano y no había leyes opresivas impuestos reglamentos o órdenes judiciales o bien sea andaban como locos y es lo que hacen locos sin ley ni orden y que una conspiración subvertió gradualmente este sistema reemplazándolo por un sucesor ilegítimo este es sólo el comienzo de la historia que sustenta la ideología soberana una teoría compleja con muchas variaciones que a menudo incorpora la aprobación de la decimocuarta enmienda en 1868 la decisión de Franklin de la no Roosevelt de sacar a Estados Unidos del patrón oro en 1933 y la usó de letras mayúsculas en los certificados de nacimiento se sabe que los ciudadanos soberanos presentan casos judiciales bizantinos que abarcan cientos de páginas como protesta contra el gobierno en lo que el Southern Poverty Life Center describe como terrorismo de papel y a este grupo a los ciudadanos soberanos un grupo terrorista que no hace mucho se enfrascó en Boston con la policía que detuvo a centenares de ellos fuertemente armados a ese grupo de ciudadanos soberanos pertenecía la Shang Manil porque más que un asunto de violencia doméstica este terrorista se ancló en la casa de su madre la señora Shirley Surce porque parece traía un plan marcado asesinar a policía sin importar lo que viniera y lo demuestra el tipo de arma una pistola 45 con un rolo que tenía 62 tiros dentro más una R15 modificada encontrada debajo de su cama cuando volvió la policía tras el asesinato de Jason y de Wilber la ideología del ciudadano soberano es compartida por un gran pero desconocido número de personas pero en muchas formas diferentes y con muchos creyentes que operan completamente por su cuenta entonces donde encaja Rise of the Moors Rise of the Moors es parte de un movimiento relacionado pero distinto vagamente llamado Morris Sovereign Citizen el movimiento que en su forma actual se remonta a la década de 1990 es una fusión de la ideología del ciudadano soberano con creencias más antiguas comentadas por el templo de la ciencia morisca una secta religiosa fundada a principios del siglo XX al igual que el movimiento ciudadano soberano más amplio los ciudadanos moros generalmente creen que están exentos de la ley estadounidense contemporánea pero tienden a basar esto en varias creencias afrocéntricas esotéricas entre ellas que los afroamericanos son de hechos descendientes de marroquíes que descubrieron los Estados Unidos hace siglos y que un tratado inexistente entre marruecos les otorga inmunidad de la ley esa es la realidad la chummanil discutió con su madre sobre la dieta vegan antes de disparar fatalmente a Jackson Rivera de 22 años de la policía de Nueva York y herir a su colega en Harlem con la clock ilegal con el cargador de rondas si estos concejales no hubiesen desmantelado la policía como lo hicieron con Idanis Rodríguez a la cabeza con el alcalde Di Blasio de soporte y con otros que ya venían haciéndole daño a la policía para hacerla ver violenta y destruirla en el refund del New York Police Department que era una marca clara y darle la plata a la policía para dársela a grupos de vagos que son soportados por los funcionarios del consejo estos grupos que se han favorecido del dinero del pueblo neoyorquino y de los Estados Unidos ninguno ninguno tolera una auditoría seria si hubiese ley yo estoy seguro que ninguna de las agrupaciones o la mayoría de las agrupaciones del alto Manhattan no toleran una auditoría y sus directivos seguro que la mayoría va a la cárcel por daño y perjuicio a la sociedad pero aquí no se hace nada porque Nueva York se convirtió en un caos generalizado cuando yo digo que he pensado mucho que he pensado en el presidente Balaguer y todos saben que yo he sido un crítico virulento de Adriano Espaillat pero debo retrotraerme en este caso y como decía Juan Bosch y me repetía el doctor Peña Gómez y me repetía el doctor Balaguer en política hay cosas que se ven y otras que no se ven y las que no se ven son más importantes que las que se ven y la misma tesitura sobre política tiene Juan Domingo Perón uno de los visionarios más excelso que ha dado la política contemporánea de todos los tiempos pienso y si este caso fue parte de una tratada en el alto Manhattan para destruir terminar de destruir la imagen del congresista Espaillat no es más que un sentir de mi mente pero también lo he puesto sobre el tablero antes de hacer este programa especial pienso que se hace una encerrona para terminar de cercenar a un hombre que lo ha hecho muy mal y Adriano Espaillato lo ha hecho mal no porque él quiere hacerlo mal porque Adriano Espaillat no entiende la política de equipo Adriano Espaillat cree que todo es cámara de televisión Adriano Espaillat cree que todo es los periódicos dominicanos la radio y la televisión dominicana que vienen de allá aquí a buscar dólares pero que no saben la problemática que nosotros los dominicanos tenemos dentro del alto manhattan y fuera cuando el show del mediodía el sol de la mañana cuando Iván Ruiz o cualquiera de estos vividores dominicanos vienen a Nueva York usted no ve un solo reportaje de la realidad que se está viviendo en el alto manhattan a raíz de la campaña de Tirso Piña precisamente Tirso Piña que acaba de demostrarnos en una exposición magistral cual es la realidad que está viviendo el alto manhattan y lo dice de esta forma los partidos cada cuatro años vienen aquí a poner sencillamente una ofrenda a Duarte cuando no hay elecciones no vienen aquí cuando están fuera del poder no vienen aquí traen un grupo de paqueteros que cobran en el consulado y en las Naciones Unidas que nunca han venido aquí han violentado el principio de la soberanía utilizando el país dominicano como un trapo y así quieren utilizar la comunidad frente a Duarte frente a Duarte vengo a reclamar respeto para Duarte y respeto para la soberanía dominicana y quiero reclamar respeto para la importancia de nosotros en el exilio voluntario de carácter económico no podemos seguir permitiendo que esta gente simplemente nos utilice como políticos los partidos políticos han hecho lo que han querido con la diáspora eso no puede seguir pasando lo mismo que el congresista Ariano Espaillat el año pasado no vino aquí a poner una ofrenda a Duarte este año es un año de elección que él sabe que tiene graves trastornos políticos por su actitud y su manera de cómo manejarse olvidándose del compromiso de la gente que lo eligieron a él como congresista hoy rechazo rotundamente rechazo como dominicano y como municipio ciudadano norteamericano del distrito 13 en la ciudad de Nueva York que yo voto rechazo la actitud oportunista del señor Ariano Espaillat como rechazo la actitud oportunista de los empleados del consulado del PRM que son unos irresponsables no vienen aquí cuando hay que venir están en el poder y ahora vienen bajo una situación pero tampoco tú no vas a ver dándole memoria y respeto a los oficiales nuestros que perdieron su vida en el ejercicio de esta comunidad estas palabras son una muestra fiel de la verdadera realidad que está viviendo el alto Manhattan y que está viviendo la comunidad dominicana yo me permito llamar de nuevo la atención y espero que lo asimile con calma que mire a su alrededor de derecha y de izquierda cuál es su realidad congresista yo no soy su enemigo nunca lo he sido si usted fuera un hombre sensato me diera las gracias por las denuncias y los apuntes que le hago en cada una de mis participaciones observe quienes les acompañan en los momentos más difíciles usted solamente cuenta con su chofer y con Jaime Vargas no se pierda congresista yo lo invito de corazón a que usted se replantee el audio de su madre en el cumpleaños suyo lo que le dice del corazón de una madre a un hijo entienda esas breves palabras de su madre y como ella le apuntará delante de todos los alcahuetes y lambones que le siguen en ese tenor congresista espallar y dado el rango que usted tiene que lo único que tiene es el sello del congreso después no tiene nada usted no tiene equipo usted no tiene pensadores usted no tiene líderes a su lado usted no tiene un equipo que lo ayude a no cometer los errores que está cometiendo ni que lo ayude a sacar la pata del hoyo donde ahora con estos dos muertos en su barrio con uno de los muertos diciéndole que había un problema en una carta que se hace pública que le mando una lección a ustedes de la tumba un muchachito de 22 años yo le pido de corazón Adriano yo te pido para tutearte que te levantes y te juegue la carta sin necesariamente tener que chocar con tu partido y te pongo un ejemplo siendo jefe de los cascos blancos Francisco Alberto Caamaño de Ño hizo diabluras que destruyeron su imagen hizo diabluras que lo hicieron ver como un mezquino policía de la República Dominicana y no conforme con los daños que había hecho Francisco Alberto Caamaño a través de los cascos blancos se fue a Palma sola y arrasó con los mellizos liborios y Camaño cuando le tocó su hora se sacudió enmendó su error y se elevó como las águilas a las alturas para convertirse en el héroe de héroes tras la revolución de 1965 siendo el verdadero paladín y retornando en 1973 en la guerrilla de caracoles que le costó la vida que te cuesta a ti bajar la señil despojarte de orgullo despojarte de vanidad y reencontrarte con tus raíces no es de boca decir que hay que unirse y no hacer nada no es de boca decirle a Jaime que diga que hay que unirse y no hacer nada no es de boca que hay que decirle a la comunidad que tenemos que unirnos por la bandera porque el problema de los dominicanos de aquí no es la bandera de allá los de allá tienen sus problemas y nosotros los de aquí también tenemos nuestros propios problemas no tenemos líderes y te pongo otro ejemplo si te sacamos a ti observa los líderes que queden observalo a todos sin rostros destemplados anémicos mentales mira la prensa que te rodea ni siquiera vestuario usan porque son muertos de hambre todos que por estar bien contigo que le da un par de pesos te hacen el juego y ese juego te hace daño como político te hace daño como estructura y le hace daño a tu historia futura que legado va a dejar Adriano Espallat reacciona hombre reacciona que la comunidad te adversa porque ya no te tolera como no tolera iranis como no tolera a Carmen de la Rosa como no tolera Jackson el gran mudo en esta batalla donde tenemos dos soldados dominicanos muertos y Jackson es el que más se ha favorecido de la comunidad dominicana y el que más daño le ha hecho yo te pido Adriano que cree una junta de notables que los hay llámalo a todos a los dominicanos de Manhattan de tu área aunque te adversen aunque tú creas que son tus enemigos no son tus enemigos súmalo llama a los dominicanos de Queens llama a los dominicanos del Bronx llama a los dominicanos de Brooklyn llama a los dominicanos de New Jersey de Candon reúnete con ellos escúchalo aguanta como un buen político no decía uno de los grandes políticos dominicanos que en política había que comerse un tiburón podrido sin eructarlo siéntate escúchalo deja que te planteen déjate dirigir aunque sea de oído crea una estructura real seria por el cargo que tú tienes no diga que te va a reunir con los muchachos del Alto Manhattan golpeándolo maltratándolo martillándolo a veces en política hay que fumar la pipa con el enemigo mostró Balaguer se lo demostró Wessing se lo demostró Horacio se lo demostró Moncáceres se lo demostró Lilis la historia está ahí Adriano el mejor ejemplo de Camaño de un hombre anárquico de un hombre soberbio surgió una figura sacrosanta para la historia su arte tragó en seco y mira donde vino a morir en Venezuela el precio que pagó Francisco del Rosario Sánchez Ramón Matías Mella Juana Saltitopa y Guemota y otros tantos fue porque ellos creyeron en el trabajo de equipo para defender su comunidad olvídate de la prensa dominicana de aquí y de allá olvídate de los medios que vienen de allá a buscar fortuna aquí olvídate del figureo de color de Univision del 47 que puede hacer todo eso pero con el marco de una política de apertura democrática no con una anarquía tú no puedes seguir demostrando ser el caudillo porque te faltan cosas las aristas no te dan hermano tú como máxima figura de la comunidad dominicana te viste ante la muerte de Jason y de Wilmer llamar a todos los líderes dominicanos que ahora han salido llamar al empresariado llamar a los profesionales y llamar a los borregos de los partidos políticos que como Robert Jackson partidos políticos dominicanos que como Robert Jackson tampoco se han dejado sentir porque no se hace uno de todos no se hace un dirigente del PRM en Nueva York no se hace un dirigente del PLD en Nueva York no se hace un dirigente del partido reformista en Nueva York no se hace un dirigente de la fuerza del pueblo en Nueva York no se hace un dirigente de Alianza País en Nueva York porque son pendejos porque no tienen moral porque no tienen principios porque no tienen luces solamente aparecen en campaña pero en estos casos todos silencian todos silencian entonces Adriano era llamarlo a todos y emitir una comunicación ante la situación pero se te hace difícil darle la cara a ti a Idanis a Carmen de la Rosa una política sin luces tampoco hay un documento de ella en su propia página donde ella enfrenta a una ciudadana que le hace una crítica o le coloca una cosa el político en tiempos violentos como el que estamos viviendo tiene que ser frío no se puede tener la cabeza y el corazón caliente porque está allá no se pueden cometer errores porque a ti a Carmen de la Rosa a Idanis Rodríguez a Jackson le paga a ese pueblo dolido a ese pueblo que no tiene está impotente porque lo que está pasando aquí es un desastre tan grande encabezado por Idanis encabezado por por Cabrera Fernando Cabrera por Jumanit de Williams que lo que persiguen es ponernos a pelear a los dominicanos con los negros tras la muerte de estos dos muchachos y tú tienes que ser el director o sea yo sé que ataco a Adriano pero sé también que no se le puede crear una plancha o sea si a Adriano hay que romperlo tiene que ser en las urnas bajo el voto o el escrutinio popular pero Adriano tiene que entender que tiene que cambiar su forma de la misma manera llamo a mi comunidad no se puede ser tan permisivo no se puede ser tan tan pendejo ¿eh? uno escribe uno denuncia a los periodistas visiten la página de los periodistas dominicanos de Nueva York toda vacía porque le temen a Adriano porque cualquier empresario hace cualquier cosa Adriano lo llamo la gente de Adriano para intimidarlo ¿eh? cualquiera le pone un like a una página de uno y lo llaman para intimidarlo así no eso no es lógico hay libertad de expresión hay libertad de acción que a usted no le ataca en su vida privada olvídese de su vida pública resuelve el problema que usted tiene que resolver esa debe ser la tesis en el caso del consulado dominicano hemos estado ante un consulado que en vez de pedir la unidad de nosotros lo que hace que nos divide este consul el consul de ahora Eligio Jaques no vino a resolver problemas de la dominicanidad vino a resolver un problema personal económico de él problema que ya resolvió se va con su problema resuelto en Moca y en la capital y aparte de eso se lleva los millones de Chanflin y en vez de ir al instituto Duarte a juramentar sabiendo que hay una crisis el deber de él como consul era llamar a ambas partes al igual que a los periodistas con dos partidas y enmendarle la plana porque cada vez que se cometen errores garrafales como el que estamos viviendo con los periodistas con los con los con los clubes como el instituto Duarte el instituto Duarteano o con las asociaciones que hay un paquetón de asociaciones en vez de mandar un mensaje un mensaje de división nuestra comunidad está dividida nuestra comunidad está llena de odio aquí nadie respeta a nadie aquí nadie respeta rango aquí hay gente cualquier carajo a la vela se cree con poder de hacer y de decir lo que le da la gana nosotros no sabemos el norte que vamos a tomar no tenemos brújula los dominicanos porque no hay líderes creíbles porque ninguno de estos líderes está preparado porque se quedaron atrás porque se quedaron tan atrás tan atrás tan atrás que no valen ni una guayaba podrida el hecho de que nos mataran dos policías y todavía no sabemos qué pasó y nadie da la cara excepto Tirso Piña debe darle vergüenza al liderato general comenzando por el consulado y terminando por el congresista de origen dominicano andamos mal andamos mal porque nos odiamos andamos mal porque estamos muy divididos si yo tengo que reunirme con Adriano con Jaime Vargas y de poner cualquier actitud que ellos entiendan que es mala de mi parte y que le hace daño yo estoy en disposición de eso pero con respeto yo respetarlo a ellos y yo respetarme a mí juntarnos todos porque hay males hay males aquí hay sacerdotes dominicanos que se han hecho de la vista gorda sabiendo los problemas que tenemos como comunidad aquí hay pastores que han brillado por su ausencia desde el COVID hasta hoy sin embargo andan buscando diezmo y andan buscando vaina con una jodea biblia debajo del brazo eh vagos vividores de la fe entonces es ahí que radica hay que restaurar el dinero a la policía y proteger a los nuevos oficiales jóvenes para que no se repita lo de Jackson Rivera y Wilber Mora hay que darle las gracias al oficial Subit que debió hacerlo Adriano y hacerlo la comunidad y todo el mundo Subit Sulán un pobre muchacho de pueblo elevó el honor con la actitud con apenas dos meses en la policía para su velatorio el policía de Nueva York Jackson Rivera uno piensa verlo en un lugar donde nunca debió estar a sus 22 años en un ataúd al pie del altar de la catedral de San Patricio por una mala jugada de políticos sinvergüenza de políticos nuestros que se prestaron a destruir a Nueva York destruir el New York Police Department el novato Rivera mi padre casado y el oficial Wilber Mora de 27 años estaban demostrando lo mejor de la humanidad cuando respondieron a aquella llamada de disturbio doméstico en Harlem donde fueron recibidos y abatidos por el crimen y el criminal de carrera Lachan McNeil las imágenes de las cámaras corporales muestran a McNeil disparando repetidamente a los dos policías incluso mientras yacen sangrando en el suelo porque el vino marcado un terrorista profesional su mamá y ustedes lo saben los políticos y lo sabe el New York Police Department y lo sabe el alcalde Eric Adams la mamá de Manil Shirley Souse fue un oficial de correcional de esta ciudad y la han protegido y no se sabe nada de este delincuente terrorista que no era un lobo solitario ni era un loco como se ha querido decir McNeil fue abatido por un tercer policía en el lugar de los hechos el novato Sumi Zulán aunque se dijo que murió a causa de sus heridas día después en cambio Rivera murió a causa de sus heridas Mora con un disparo en la cabeza y una bala alojada en el cerebro murió el martes después de varios días con respiración asistida y un último acto de servicio que lo enaltece donar sus órganos como dijo un policía al POS repito alguna persona afortunada recibió hoy el corazón de un héroe no debería ser así dos agentes demasiado jóvenes muertos y porque bueno por seguir su vocación trabajar para que todos los que caminamos por las calles de la ciudad podamos hacerlo sin miedo trabajaron porque ellos querían ley y orden porque ellos querían la unidad de la comunidad y la unidad con la policía pero políticos como Dani Rodríguez políticos como Humanity y Williams políticos como Francisco Moya como Marlevin como Fernando Cabrera como Richie Torres como Dani Rodríguez el peor de todos y como Scott Stringer decidieron abrirle las puertas a la delincuencia general ellos mataron a estos dos muchachos y cercenaron a la sociedad y destruyeron a Nueva York por eso hoy la muerte circunda en los trenes en los buses en las calles por ellos creció la delincuencia en el Bronx por ellos creció la delincuencia en Brooklyn por ellos creció la delincuencia en Queens por ellos creció la delincuencia en el Alto Manhattan el peor de los santos ahora nosotros tenemos que hacer lo que mejor sabemos hacer los neoyorquinos mostrar solidaridad con la familia de estos soldados apoyemos a la familia de un hombre que pereció a nuestro que pereció a nuestro servicio como pidió la semana pasada el presidente de la asociación de policías el gran Patrick Lynch envíen un mensaje dijo y acudan al funeral por favor únanse a nosotros para llorar al oficial de policía Jackson Rivera como si fuera de su propia sangre él y su compañero caminaron por estas calles de la ciudad junto a ustedes compartieron los mismos sueños y las mismas preocupaciones que ustedes no podemos ser solo nosotros las calles no pueden estar solo llenas de policías de Nueva York en el funeral el pueblo tiene que venir el público tiene que enviar un mensaje a cualquiera que se atreva a hacer daño a un agente de policía de la ciudad de Nueva York aquí no ahora no hoy no a nosotros no debe entenderlo Erie Adams debe entenderlo la gobernadora debe entenderlo la fiscal de Nueva York Letitia James debe entenderlo la comisionada Kishant Sewell Sewell deben entenderlo todos los políticos debe entenderlo Charles Schumer debe entenderlo Adriano Espaillat debe entenderlo Carmen de la Rosa y con ellos todos los políticos que se nutren de la ciudad de Nueva York y de la gente de Nueva York honrar una vida dada en nuestra defensa mucho antes de que comience el funeral ayudar a llenar de nuevo la quinta avenida frente a la catedral unámonos para rodear a San Patricio con todo el honor y el respeto que merecen estos héroes dominicanos estos héroes neoyorquinos sobre el caso del supernovato Sumit Zulán los dominicanos como escribí hace unos días tenemos una deuda de gratitud con Sumit Zulán él a pesar de su juventud también fue un héroe y aunque no ha podido recuperarse de lo que vivió los dominicanos le debemos una a este valiente hijo de la India que llegó a Nueva York a prender de dos dominicanos y a él le correspondió ver caer a sus compañeros y darle de baja al terrorista que había acribillado a sus hombres una carta envía Jason a su entonces novia su esposa Dominique Luzuriaga deja entrever el amor y el cariño que ambos también deja entrever la unidad entre estos tres soldados Jason Rivera Wilber Mora y Sumit Zulán ver las imágenes tétricas de la madre de Jason camino a la funeraria me dio a turmenta y aquí hay muchas madres dominicanas que tienen sus hijos en el army en el navy en la policía sin embargo no se conoce un récord de la situación para esos grupos de los hijos de los políticos muy pocos saben cuál ha sido la realidad pero si sabemos que algunos hijos de estos políticos enemigos de la policía ocupan posiciones privilegiadas y ganan cuantiosa suma de dinero a costa del poder que le da el poder a sus padres miro miro la injerencia de los políticos dominicanos dominicanos que vienen de allá para acá a ser diabluras a buscar dinero a vernos como guanajos porque para lo único que servimos es para tratar bien a estos bandidos de la política dominicana que vienen del país aquí a engañarnos a vendernos sueños a hablar tripa de pollo miro pienso donde están los líderes donde está máximo padilla con su arenga tradicionalista del voto del dominicano en el exterior me pregunto donde se metieron los dirigentes del PLD en Nueva York donde se han metido los dirigentes del partido reformista en Nueva York donde están estos tres malditos diputados de ultramar que no se ven en ningún lado hablando porquería ni siquiera una oficina donde los dominicanos podamos ir a exponer lo que sea todos buscando cámara tenemos que recomponernos como estructura tenemos que recomponernos y entender que la comunidad está muy dividida porque los políticos nuestros no saben dirigir porque los políticos nuestros no creen en el trabajo de equipo porque los políticos nuestros son una manada de ganso pendejos que lo único que tienen en su cabeza es estiércol que han hecho de nuestra comunidad una basura que ni siquiera llega a los zapacones porque no valemos nada porque nadie nos quiere porque la mayoría de gente de otras nacionalidades nos ven como locos escandalosos huyangueros maleducados quiero hacerle un llamado al alcalde Eric Adam Eric comenzó mal Eric no tiene ahora mismo de donde agarrar porque en el primer mes del año la violencia ha sido el norte que ha regido el camino de su gestión y tiene también que prepararse y ver quiénes le rodean quiénes le están robando el show porque hay gente que más que hacerle bien le está haciendo daño y le está cobrando el apoyo que le dio en campaña alcalde Adams no cometa el mismo error que está cometiendo Univision que ha perdido su rating su popularidad y una gran parte de la comunidad latina porque inclinó su departamento de prensa al boulevard de los sueños rotos y se le ha olvidado que la comunidad es general y que la comunidad dominicana y dos o tres líderes no representan a los latinos de Nueva York sacudase las lacras del traje alcalde Eric Adams la comunidad dominicana es una y la comunidad latina son 28 comunidades asuma su rol de líder rodeese del equipo suyo real de la gente que le duele a Nueva York de la gente que no ande buscando cámara y dinero a costa suyo y a costa de la alcaldía de Nueva York y así como le llamo la atención al alcalde Eric Adams también quiero felicitar a Rosarina a Rosarina Breton por el trabajo magistral sin desperdicios y apegado al marco ético del periodismo al enfocar la muerte de Jason Rivera y de Wilber Mora un trabajo que dice la calidad de comunicadora que es Rosarina Breton y lo mismo debo decir de Violeta Bastardo los pocos reportajes de ambas que me me hacen sentir orgullo de ellas como comunicadora gracias gracias por ese trabajo termino esta exposición haciendo mío lo que hace unos días escribió el reverendo Rubén Díaz cuando dice los que votaron para desfinanciar a la policía usted debe saber que 32 miembros del consejo de la ciudad de Nueva York votaron para desfinanciar a la policía de la ciudad de Nueva York y apenas 17 votaron en contra prácticamente toda la delegación del Bronx 7 de 9 miembros votaron a favor de la desfinanciación de la policía esos miembros fueron Vanessa Gibson y Ana y Ana y Ana Ayala Andrew Cohen Andy King Rafael Salamanca Richie Torres y Fernando Cabrera sólo dos miembros del consejo de la ciudad del Bronx votaron en contra de esta propuesta escandalosa cuando fue llevada al pleno del consejo para su votación esos dos miembros fueron el concejal Mark Jonak y yo entre estas 32 voces antipoliciales había otros concejales hispanos como Francisco Moya de Queens y Danis Rodríguez de Manhattan ellos decidieron que votando en contra de la policía y desfinanciándola menos agente sería arrestada o menos gente sería arrestada y por lo tanto nuestras cárceles estarían vacías como es que nunca se les ocurrió que al desfinanciar a la policía combinando con la nueva reforma de la fianza crearían un ambiente peligroso para la gente de Nueva York los más afectados con el reciente aumento de la delincuencia y los tiroteos son los más vulnerables de nuestra sociedad los ancianos los niños y los ciudadanos de a pie que simplemente quieren vivir en una sociedad segura donde puedan ir a trabajar y mantener a sus familias como bien saben hoy en día todos sentimos que los delincuentes tienen más derecho y protecciones que nuestros policías y nosotros el pueblo los delincuentes cometen descaradamente actos de violencia contra la policía y contra los inocentes sin temor a las repercusiones estas políticas han envalentonado enormemente a aquellos con mentalidad criminal que desean hacernos daño a todos el aumento de la delincuencia y de la violencia con armas de fuego es una prueba de ello hemos visto informes de noticias que muestran a nuestros agentes de policía siendo agredidos y burlados cuando se les han lanzado cubos de agua y botellas y se les han gritado blasfemias en la cara sin que haya habido detenciones los agentes de policía han sido emboscados disparados y asesinados mientras estaban sentados en sus coches patrulla las personas de la tercera edad ancianos y discapacitados han sido asaltadas golpeadas físicamente en los ascensores y pasillos de sus propias residencias las personas han sido empujadas y empujados bajo los trenes del metro y los niños han sido disparados por balas perdidas mientras simplemente iban a Mc Donald o jugaban fuera incluso los niños pequeños y los bebés han sido víctimas a manos de aquellos que desean hacernos daño y han sido envalentonados por nuestros pseudo líderes elegidos los ataques más recientes a los oficiales de policía se produjeron cuando el oficial de policía Jackson Rivera de 22 años y su compañero el oficial de policía Wilber Mora estaban respondiendo a una llamada de violencia doméstica Rivera y Mora trágicamente fueron disparados y asesinados nuestras oraciones están con sus familias y seres queridos otros crímenes violentos incluyen a una niña de 11 meses Katherine Gómez disparada en la cara por una bala perdida una mujer de 40 años Michelle God fue asesinada cuando fue empujada frente a un tren del metro en Times Square una chica de 19 años Crystal que trabajaba en un Burger King fue disparada y asesinada desde el primero de enero del 2022 cinco agentes de policía han sido tiroteados este año 2022 apenas ha comenzado como puede ver mi querido lector dice el reverendo Rubén Díaz no se necesita ser un científico de cohetes para ver que esas políticas como desfinanciar a la policía reducir y eliminar la fianza han envalentonado el elemento criminal de nuestra sociedad es hora de que nuestros líderes electos reconozcan el impacto que sus políticas tienen en nosotros los residentes de la ciudad de Nueva York estos legisladores tienen que despertar inmediatamente y empezar a trabajar en nombre de nuestras comunidades en primer lugar restaurando los fondos que fueron eliminados del presupuesto de la policía de Nueva York también deben restablecer el apoyo los recursos y las tácticas que funcionaron y estuvieron a disposición de las fuerzas del orden que ayudaron a reducir la delincuencia en nuestra ciudad deben restablecer la libertad bajo fianza lo que permitirá a los jueces y fiscales detener y retener a aquellos individuos que consideren una amenaza para nuestra sociedad y detener a los reincidentes hasta la fecha de su juicio si fuera necesario sugeriría que tomaran una página de las políticas del exalcalde Rudolf Giuliani y reinstauraran el stop and freeze ¿por qué? porque quitó las armas ilegales de las manos de los delincuentes y lo que es más importante funcionó para ayudar a las fuerzas del orden reducir la delincuencia y ayudar a mantener la seguridad de los neoyorquinos también deberías saber que las enfermedades mentales o el abuso de drogas no son excusas para tener políticas que permitan a los criminales dementes deambular por las calles y cometer crímenes violentos contra los neoyorquinos nuestros legisladores tienen que ponerse a trabajar y sacar a los criminales dementes de nuestras calles o podemos esperar la pérdida de más vidas inocentes así concluye el reverendo Rubén Díaz su trabajo nosotros también pensando en Jason Rivera pensando en Wilber Mora pensando en los desaciertos de los políticos nuestros pensando como la sangre corre en nuestro barrio por negligencia de la dirigencia política de allí por negligencia de los llamados líderes comunitarios o activistas comunitarios por negligencia de un grupo de gente que nada más recibe dinero pero que no hace ningún tipo de trabajo porque nuestros políticos en todos los condados los políticos latinos no se han preocupado por escuelas vocacionales por formar a nuestros jóvenes por ayudar a nuestra juventud a que disponga de tiempo y de espacio para aprender algo carreras técnicas no están más preocupados en una fotografía en juntarse con un político en salir en Univisión en salir en Telemundo en que los babosos periodistas nuestros en Nueva York de origen dominicano le estén lambiendo el saco tumbándole el polvo sin aportarle nada las imágenes tristes imágenes de Jason Rivera en la iglesia San Patricio no solamente dan pena y dolor sino que nos pone a pensar llamo finalmente la atención de Adriano Espallá para que a él que es la máxima pública de los dominicanos reencuéntrate recomponte levántate date un tiempo para formar un equipo creíble y serio sacude las ratas que están en tus fondillos y piensa Adriano allá de las la sangre de mi barrio te toca a ti porque fue en tu barrio donde se criaron se formaron y se educaron los dos policías muertos Jason Rivera Wilber Mora bien te tocan a ti aunque tú no lo creas por eso no hay moral para darle la cara a los padres a los hermanos y a los familiares de estos muertos o tal vez querido Adriano uno quiere vivir la misma experiencia que vivió el político estúpido que como el mariscal de Sajonia tenía una muy tan bruta tan bruta tan bruta que habiendo metido la pata no entendió él era culpable de que las patas se le metieran a la mula del mariscal de Sajonia gracias Dios con todos gracias por su tiempo y gracias por su esto ha sido sangre del barrio soy Bolívar Alcázar hasta en punto no 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 ¡Gracias!